Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video, hoy les traigo un nuevo desafío y este es el Panda Palette 2017 Hice este desafío el año pasado donde quise terminar una paleta de sombras completamente Hice la Naturally Pretty de It Cosmetics Si ustedes no la vieron la final o no vieron la emoción que yo tenía cuando terminé esa paleta Se las voy a dejar por aquí arriba para que pasen a verlo Después de haberla terminado no estaba segura si quería hacer un desafío de estos Porque es difícil comprometerse a una paleta de sombras por todo un año Sin embargo empecé a ver muchas finales y me di cuenta que muchas personas iban a empezar a hacer el desafío con la Chocolate Bar de Too Faced Ahora, esta es una de mis paletas favoritas y si has estado en mi canal por mucho tiempo has visto que tengo muchos maquillajes utilizando esta paleta Si bien es una de las paletas que más me gusta, es una de las paletas que más me intimida A la hora de utilizar especialmente estos colores que están como en esta zona A mi por lo general me gusta utilizar sombras doradas o sombras claras en el párpado Siento que los colores oscuros me hunden los ojos y hacen que se vean más chiquitos Entonces sentí como que no sé, como que esta paleta es desafiante A la misma vez tiene colores que me gustan Y como Amber F decidió que también va a ser este desafío Si no la seguís y ves videos en inglés o ves estos desafíos Te voy a dejar una lista de algunas personas que van a estar haciendo este desafío también De pronto podemos compartir diferentes ideas, combinaciones, maquillajes Cosas que de pronto nos puedan hacer la vida más fácil Y encontrar ese apoyo y ese compañerismo que podéis encontrar aquí dentro de la comunidad de Project Panners Que realmente pienso que es una de las claves para poder tener éxito en cualquier desafío Así que decidí por qué no voy a empezar este desafío con Amber y con las otras chicas Que están tratando de terminar la Chocolate Bar Ahora, la mía se ve así, no tiene nada de fondo, no tiene realmente huequitos, no tiene nada Está prácticamente nueva, algunas sombras tienen más usos que otras Pero realmente no les podría decir Ok, estoy a punto de tocar fondo en esta sombra Sin embargo, pienso que estoy dispuesta a tomar este desafío Y eso comenzó anoche Y empecé a buscar diferentes combinaciones Empecé, saqué todas mis canastitas de sombras en crema Empecé a mezclar con diferentes sombras de esta paleta Y logré el look que tengo en mis ojos el día de hoy Que me encanta Y es utilizando una de las sombras que me daba mucho miedo en esta paleta Que es esta de aquí, del medio Tiene una textura no tan suave No se difumina tan bien como las otras Entonces digo, bueno, voy a empezar con una de las sombras que me dé un poco Que me intimide un poco más Y de esa manera ir cambiando diferentes looks Ahora, este look lo grabé Y si ustedes quieren ver cómo hacerlo Déjenmelo saber y les puedo bajar la combinación Para que ustedes vean realmente lo fácil que es Y por lo menos a mí me encantó el look final Siento que a pesar de ser oscuro La combinación de sombras en crema Y la combinación con las sombras de esta paleta Realmente se convirtió en un look Que no puedo parar de dejar de mirar mis ojos en el espejo Porque me encanta cómo quedó Así que esa es otra de las cosas que les puedo decir Que este desafío ha hecho por mí Me ha hecho como volverme más creativa Mezclar diferentes cosas Buscar diferentes combinaciones Y esa es la parte divertida del maquillaje para mí Entonces pienso que este desafío realmente me va a ayudar Como a explorar un poco más esa parte De pronto sí enfocarme más en esta paleta Pero no sé, siento que la gratificación Y los beneficios que obtienes de hacer esta clase de desafíos Son mucho más grandes que las tentaciones Que de pronto vienen a lo largo del año Les puedo decir que desde que empecé a hacer Estos desafíos Específicamente el Panda Palette He dejado de comprar paletas He comprado sombras Pero he dejado de comprar paletas Anteriormente tenía que comprar por lo menos una paleta al mes Y cada una nueva que salía me tentaba Y si no la compraba sufría Y este desafío ha hecho que se me calme esa necesidad de comprar Ya que tengo una variedad de colores Que tengo que hacer funcionar para mí Para mi estilo Para mi tono de piel Y realmente lo considero súper gratificante Así que si en este 2017 Te propusiste usar más los productos que tenés en tu colección Y no hacer tantas compras O no comprar hasta el último producto nuevo Que salga en el mercado Entonces a lo mejor te quieras unir a esta clase de desafíos conmigo A terminar diferentes productos A terminar diferentes paletas En este caso si tienes la Chocolate Bar Y te gustaría hacer este desafío Me encantaría que lo hiciéramos juntas Que pudiéramos compartir diferentes looks y combinaciones Y a la misma vez de pronto Puedes hacer un update si no es por YouTube A través de Instagram, a través de Facebook A través de Twitter Etiquetarme a mí Y de pronto yo puedo ir viendo también Como vos vas haciendo O como vas evolucionando en esta clase de desafíos Así que si es así Las invito a todas a que se unan conmigo Y nos podamos ayudar la una a la otra Les voy a dejar un acercamiento final de esta paleta Para que ustedes puedan ver Como empezamos ahora En los últimos días El día 30 de Diciembre Cuando estoy grabando este video Y así poder No sé Tener como algo para ir mirando hacia atrás Y viendo como voy progresando con esta paleta Les mando un beso muy grande Gracias por acompañarme hasta el final de este video Espero que se unan Déjenme saber Quién se va a unir Y dónde A través de qué redes sociales se va a unir Para que las puedas seguir Todo eso déjenmelo en los comentarios Me encantaría Seguirte también Y ver Si no tienes la Chocolate Bar Cuál es esa paleta Que vas a intentar terminar Y de esa manera Es como que nos ayudamos La una a la otra Ahora sí Les mando un beso grande Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!